Hola, bienvenidos a Arañita Borradora Isaac. Hoy vamos a terminar nuestra labor de la sandía. Ya subí el video de las hojas, del centro de la sandía también. Y ahora vamos a bordar lo que es la parte exterior. Vamos a usar solo dos puntadas o dos bases muy sencillas de hacer. Espero les guste y la pongan en práctica. Aclaro, no es solo para sandías, la pueden usar en hojas. Yo la vi la primera vez en hojas esta puntada. La pueden usar también en flores, canastas. Todo es de que ustedes se animen a usar las puntadas en los diseños que les gusten. Así que vamos a empezar a bordar. Pues bien, vamos a ir poniendo una base. Como pueden ver, ya estoy poniendo líneas. Las vamos a poner a lo ancho de nuestra labor. En este caso son verticales de como esté nuestra sandía. Yo estoy usando una rebanada. De hecho, aún no tengo la certeza si es una rebanada de sandía o es un platón. Luego les muestro la imagen completa y me dejan sus comentarios para que decida yo cómo voy a bordarle el resto. Y bueno, vamos a ir poniendo así nuestras líneas. Si la quieren muy calada, la dan medio centímetro o siete milímetros. Si quieren más tupida la puntada, unos tres milímetros está bien para que se vea más tupida. Ya ustedes sabrán cómo la quieren. Y bueno, voy a ir poniendo mis líneas así. Termino de ponerlas y regreso para el paso número dos. Ahora nos ubicaremos para trabajar hacia lo largo de nuestra sandía en doble hebra. Voy a usar todavía el mismo color. Y voy a trabajar sobre las líneas. Voy a hacer punto atrás sobre las líneas. Es decir, la tomo por enfrente. Enfrente de aquí hacia acá. O si se ubican su labor hacia ustedes, sería por atrás de la línea. Y tiran. Como si estuvieran haciendo un punto atrás. Solo que va a ser sobre las líneas en vez de tomar tela. Salimos, en este caso salí a mi lado izquierdo. La segunda la tomo hacia mi lado derecho. Alterno. La siguiente va a ser hacia mi lado izquierdo. Y así voy a ir una y una. La siguiente, lado derecho. Las damos alineando. Siguiente, lado izquierdo. Así, hasta sacar toda mi línea, trabajaré. Lado derecho. Lado izquierdo. Y ya ahorita termino esta línea. Y ya les muestro cómo trabajaremos de regreso. Para lograr el acabado que necesitamos. Ahora voy a trabajar de regreso. Como pueden ver. No va derecho. Va onduleante mi puntada. Y voy a hacer lo siguiente. Aquí noten que esta fue la que hice por fuera. Bueno, la que voy a tomar de este lado va a ir por dentro. Va a ir, como quien dice. En sentido contrario. Aquí que esta. Quedó por dentro. Bueno, de este lado la voy a dar por fuera. Ya tomando estas primeras dos líneas. Lo demás es fácil. Recordamos que si esta la hice hacia la derecha. Esta irá hacia la izquierda. Esta hacia la derecha. E iremos alternando. Lo único donde tenemos que ubicarnos. Es cuando estamos recién haciendo la puntada. Para que nos puedan ir saliendo esos pequeños cuadritos que se van formando. Entonces recordando que la primera línea se tienen que encontrar ya las demás en automático. Hacemos una derecha, una izquierda. Una derecha, una izquierda. Así que es una puntada fácil de hacer. Nada más es cuestión de ubicación en la primera línea. Termino de hacer esta línea y les muestro como haremos el siguiente cambio. Ahora he cambiado de color. Ahora estoy usando incluso un hilo cristal escarchado. Este fue un hilo cristal liso. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Repetimos el proceso. Aquí mi línea quedó hacia afuera. Es decir, la voy a encontrar. Esta vez la tengo que hacer hacia adentro. Esta que quedó hacia adentro, la haré hacia afuera. Y bueno, de ahí decimos, trabajamos ya en automático. Salgo derecha, salgo izquierda. Nuevamente repetiré ida y vuelta. Y ya cuando tenga yo hecho mi ida y vuelta, alterno el color. He trabajado así, ida y vuelta en un color. Y cambio al siguiente. Y eso es todo lo que haríamos para sacar esta puntada. Así que termino de hacerla. Y les muestro como se ve ya realizado totalmente. Este es el resultado de mi puntada. Aquí la hice más calada. Aquí en la sandía anterior la hice más apretada. Bueno, ustedes la pueden usar al nivel que les guste. Si no les gusta así calada, le pueden hacer un relleno de base. Y bueno, sería en otro verde y les quedará muy bonita. Espero les guste este video. Y no se pierdan el próximo. Vamos a bordar una mariposa. Seguramente les va a encantar. Es una puntada también conocida, pero la vamos a enfocar de otra manera. Sigan aquí en Arañita Voladora Isaac. Y no se les olvide de dejar sus comentarios si les gustó el video. Y como ven, qué opinan. Es un platón o es una rebanada de sandía. A partir de lo que ustedes me comenten, esa como lo bordaré. Así que espero recibir pronto sus comentarios. Saludos, que estén bien. También sigan en Arañita Voladora Isaac.